En determinado momento, nos surge la necesidad de guardar un objeto de manera permanente. La serialización es una característica que me va a permitir almacenar un objeto en un almacenamiento, en un dispositivo de almacenamiento permanente. Ya hemos estado almacenando objetos en la memoria RAM, pero como sabes, al cerrar el programa, pues inmediatamente perdemos todas esas informaciones. Para fines de prueba, crearemos la clase Contacto. Posteriormente, procederemos a ser un objeto de esta clase y vamos a demostrar cómo podemos guardar permanentemente en el disco duro el objeto de esta clase Contacto. Esta clase tendrá dos atributos de tipo String, Nombre y Apellido. Vamos a generar los respectivos Getters y Setters para cada atributo. También vamos a crear un constructor utilizando los atributos de esta clase. Bien, pues ahora vamos a proceder a crear la clase cuyos objetos se encargarán del proceso de guardar en el disco duro y posteriormente recuperar estos objetos. Llamémosle a esta clase Serializadora. Muy bien, de modo que esta clase tendrá como atributo, un atributo de tipo ObjectInputString, el cual nos va a servir para leer los objetos. Vamos a llamarle Lector de Objetos. Y vamos a tener un atributo de tipo ObjectOutputString, al cual llamaremos Escritor de Objetos. Tal como estos nombres indican, usaremos el InputString para leer objetos que estén almacenados en el disco duro. Recuerden que cuando hablamos de InputString, estamos hablando de flujos de entrada, de datos que entran a Java. En este caso, son datos que entrarán a Java desde un archivo. Y en el caso de OutputString, estamos hablando de flujos de salida. Es decir, que a través de este objeto, puedo sacar datos de Java hacia un archivo de texto. Vamos a importar estas dos clases. Recuerden, utilizando el shortcut de Eclipse, CTRL-SHIFT-O. Pues puedo hacer una importación rápida de estas clases. Muy bien, entonces vamos a declarar un método que no retorna nada, es void, que va a escribir un objeto. Este método va a recibir como parámetro, un objeto, de tipo Object. Pues definimos aquí, que el Escritor de Objetos, va a ser igual a NewObjectOutputStream. Y al constructor de ObjectOutputStream, le pasamos un objeto de tipo FileOutputStream. Y al constructor de FileOutputStream, le vamos a pasar el nombre del archivo donde se va a guardar este objeto. Entonces, pongámosle un nombre cualquiera, objeto.dato. Entonces, como se fijan aquí, genera esto una excepción de tipo EOException. Vamos a encerrar este código dentro de un try y catch para manejar esta excepción. Si se fijan, nuestro código no cabe completo en la pantalla. Y es útil, para fines de leer rápido nuestro código, poder ver mi código completo sin tener que usar la barra desplazadora. Eclipse nos provee la funcionalidad del CodeBeautifier. Pues simplemente presiono CTRL-SHIFT-F y automáticamente ya el código se muestra de una manera más rápida de leer. Ok. Entonces, vamos a decirle a este objeto, Escritor de Objetos, que escriba en el archivo de texto especificado acá, el objeto que me están pasando por parámetro. Posteriormente, vamos a escribir un método que utilizaremos para leer objetos. Obviamente, este método va a retornar un objeto y se va a llamar leerObjeto. Y vamos a recibir un string que nos va a decir el nombre del archivo donde está almacenado ese objeto. De modo que vamos a decir que nuestro lector de objetos será igual a un nuevo object, InputStream, al cual le pasaremos como parámetro de su constructor, un nuevo objeto de la clase FileInputStream. Ahora bien, al constructor de la clase FileInputStream le pasaremos un parámetro de tipo string, el cual determinará cuál es el nombre del archivo que contiene ese objeto a recuperar. En este caso, es este parámetro, nombre del archivo. Salvamos, le damos Ctrl-Shift-F para ver el código y vamos a encerrar esto dentro de Try y Catch, pues lanza también las excepciones de FileNotFoundException, en el caso de que no encuentre el archivo que se le especifique por parámetro. De modo que vamos a decir que existe una variable local de tipo object, la cual va a ser el retorno. Le damos un valor inicial de null y diremos que ese retorno va a ser igual a lectordeobjetos.readObject. Es decir, utilizamos el objeto lectordeobjetos y le invocamos al método readObject, el cual retorna el objeto contenido en este archivo. Como pueden ver, pues esto lanza una excepción de tipo classNotFoundException, la cual agregaré a la cláusula de Try. De modo que, por último, vamos a retornar la variable retorno. Ya mi clase serializadora está lista para trabajar como lectora y escritora de objetos. Ahora vamos a probarla. Creemos una clase sistema, dentro de la cual vamos a tener un método main. Vamos a crear un contacto. En este caso tendrá los nombres míos. Nombre Raidelto. Apellido Hernández. Muy bien. Entonces, yo quiero guardar ese contacto en el disco duro. De modo que hagamos un objeto de tipo serializadora. Entonces, digamos que al objeto serializadora vamos a invocar al método escribir objeto y le pasamos como parámetro contacto. Este objeto que acabo de crear acá. Fíjense que esta clase serializadora me funcionaría para guardar en el disco duro cualquier objeto, independientemente de la clase a la que pertenezca. Muy bien. Entonces, probemos esto. Oh, un error. Y es importante que ustedes vean este error que nos dio aquí. Pues es importante tener en cuenta que para serializar un objeto debe pertenecer este a una clase que implemente la interfaz serializable. Y eso es lo que vamos a hacer con la clase contacto. Vamos a decirle que esta clase implementa la interfaz serializable. Y posteriormente, claro, importamos esa interfaz. Muy bien. Ahora ejecutemos de nuevo nuestro programa. Vamos a darle aquí, clic derecho, run as java application. Y vemos que no me dijo nada en la consola. Pues precisamente eso significa que todo fue un éxito. Ya que en ningún momento le dije que imprima nada. Y si no tiro ninguna excepción es porque ya ese objeto está guardado en un archivo en el disco duro. De modo que si hacemos refresh en el proyecto, pues podemos ver aquí como hay un nuevo archivo que se llama objeto.data. Es decir, nuestro contacto está serializado, está guardado como un archivo en nuestro disco duro. Ahora vamos a proceder a restaurar, a recuperar ese archivo. A recuperar ese objeto. De modo que vamos a documentar el código que utilizamos para escribir. Y vamos ahora a escribir un código para recuperar dicho contacto. Lo primero que voy a hacer es crear una referencia. Una referencia nula de tipo contacto. Muy bien. Entonces vamos a usar la clases realizadora. Igual voy a crear mi objeto de tipo serializadora. Pero ahora la diferencia es que el método que voy a invocar es el de leer objeto. Y le voy a decir que el objeto que quiero recuperar se encuentra en este archivo. Fíjense. Objeto.data. Es esto lo que voy a escribir aquí. Objeto.data. De modo que, como ustedes recuerdan, leer objeto retorna una referencia de tipo object. Lo cual, yo voy a asignar a la variable contacto. Pero, voy a convertirla a una referencia de tipo contacto. Es lo que se llama un downcasting. Voy a convertir esto que retorna el método leer objeto. Es una referencia de tipo object. La voy a convertir a una referencia de tipo contacto. Muy bien. De modo que, si todo ha salido con éxito, si yo imprimo el nombre de ese contacto, pues, debe decir Hernández. Porque, recuerdan que, ese fue el objeto que hicimos antes de guardarlo en el disco duro. De modo que, ejecutemos el sistema para ver si hemos tenido éxito. Si le damos aquí, clic derecho a Sistema, Run As, Java Application, pues, vemos como en la consola se imprime Raydelto y el apellido Hernández. Lo cual significa que nuestra operación fue un éxito. Hay veces donde nuestra aplicación guardará datos que son muy pequeños. Y, realmente, no vale la pena utilizar un gestor de datos. Es decir, una base de datos. Porque, sería agregarle complejidad al usuario. Decirle que, para utilizar el sistema, tiene que instalar este proveedor de base de datos. Mientras que, si es algo que almacena pocos datos. Digamos, un pequeño jueguito, un tic-tac-tac, que lo que almacena son los porcentajes, los puntuaciones más altos. Pues, pudieran considerar ustedes, en vez de usar bases de datos, pues, simplemente serializar los objetos necesarios en archivos de texto. Gracias. Gracias. Gracias.